Es una responsabilidad siempre y muy grande tratar la ley de leyes y desde el espacio político que yo vengo, siempre hemos acompañado el presupuesto porque es la herramienta que le da gobernabilidad al Ejecutivo. No importa el color político, el que gana gobierna, el que pierde acompaña. Y eso es lo que siempre hemos hecho desde el espacio político donde yo vengo y quien preside el mismo siempre nos ha dado ese ejemplo. Mucho ha contado ya el diputado Sartori, quien está en la Comisión de Presupuestos y ha trabajado conjuntamente con todo el equipo de la provincia de Misiones. Los legisladores también hemos estado acompañando. La verdad que muchos argentinos hoy nos están mirando, pero quisiera ser un poco egoísta y reducir, muchos misioneros y misioneras nos están mirando esta noche. Y no es común que quizá los misioneros y las misioneras sigan la cesión de un presupuesto nacional. Generalmente se sigue la cesión de lo que es el presupuesto provincial. Sin dudas, creo que la inversión del Estado y la intervención del mismo es esencial para poder avanzar como país. Tampoco puede soslayarse que la referida inversión estatal se ha vuelto clave en un mundo como el actual, donde tras el gran impacto generado por el COVID-19, más que nunca necesitará del rol clave del Estado en todos los ámbitos y sobre todo en educación, en ciencia, tecnología y en salud. Quiero referirme particularmente a la provincia de Misiones y a la región. La inclusión de los artículos 124, 25 y 26 se trata de un avance histórico. Y no me gusta decir reclamo porque los misioneros siempre venimos a conversar, a debatir y a proponer soluciones. Estos tres artículos van a permitir que las condiciones de los misioneros y misioneras puedan cambiar y también que la provincia de Misiones pueda competir, como decía el diputado Sartori, ¿no? El cierre de las fronteras mostró que Misiones no es que no era competitiva, es que Misiones está frente a dos grandes monstruos. Tiene 90 kilómetros de frontera que es Brasil y Paraguay, lo cual hace imposible la fuga de divisas. Y este cierre de fronteras demostró que Misiones puede también competir y puede sumar no solamente a la provincia, sino a la región y por lo tanto al país, a nuestra querida Argentina. Desde hace tiempo el gobierno de Misiones impulsa este sistema y este proyecto para paliar las asimetrías en pos del surgimiento de nuevas oportunidades laborales para la provincia con una población joven. Creo que es la provincia con mayor población joven del país, porque también es la provincia, una de las provincias más jóvenes. Misiones puede liberar también un enorme potencial exportador, triplicando las exportaciones en dos o tres años. Y no estamos hablando, a nosotros nos gusta hablar de futuro, porque el presente es complicado, pero tenemos que trabajar en el presente mientras dure la pandemia y pensando en el día después de la pandemia. Y tenemos que darle expectativa de futuro y futuro real a nuestros jóvenes. Me permito destacar en materia de inversión, Misiones viene trabajando y no me quiero privar de decir el trabajo enorme que viene haciendo durante todo este tiempo de pandemia, obviamente acompañados también por el gobierno nacional, pero con un gobierno nacional, y quiero destacar acá el federalismo que, primero, que si no lo sintiera no lo diría. No puedo hablar de federalismo si no hablo con el otro, si no conozco el territorio, si no voy a la provincia, si solamente me guío por lo que nosotros decimos acá. Eso es importantísimo. Y creo que en este tiempo tan complejo, los misioneros se sintieron acompañados. Silicon Misiones es un gran ecosistema que está trabajando y promociona las actividades económicas apoyadas en los avances de la ciencia y la tecnología, que están sumando una sustancial reducción de todas las oportunidades y todo lo que puede generar a la tierra colorada, impulsar este desarrollo productivo, estratégico y tecnológico, que no solamente es para Misiones, repito, es para la región y para el país. Y por qué no, por qué no pensar que poner esta Argentina de pie también puede sumar las provincias de ese NEA tan postergado y que a la hora de los presupuestos nacionales siempre quedamos, y más allá de que los acompañamos, quedamos relegados o quedamos postergados. Por qué no pensar que también el poner de pie a la República Argentina puede ser desde las provincias más recónditas, más pequeñas, y desde aquellas que pensamos que no pueden sumar nada y que solamente están ahí y hay que pensar que solamente la provincia de Buenos Aires o CABA son las que nos van a permitir salir adelante o las provincias grandes. Sin duda queda mucho trabajo por delante, la inteligencia política es la clave y todo esto no hace más que ir en camino a un futuro desarrollo y de grandes oportunidades para los misioneros, para la región y para la Argentina.